La Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco abre la convocatoria para participar en un par de proyectos con la finalidad de abrir los espacios escénicos a las compañías locales en distintas disciplinas como lo son el teatro, la danza, música, circo e interdisciplinas. De esto habla la titular de la Jefatura de Espacios Escénicos, Gabriela Escatel. Es el conjunto de tres agentes que dinamizamos estos espacios tal cual como dinamizadores, valga la redundancia, de desarrollo cultural. Uno, por supuesto, son los espacios, haciendo una especie de analogía como a casa o hogar. Los anfitriones, que son ustedes, que son los creadores, que son quienes dan vida a estos espacios y quienes reciben al público, que finalmente son nuestros invitados, son los espectadores y son para quienes trabajamos juntos. Todos queremos ver que nuestras casas estén llenas de público. La primera de las dos convocatorias otorga un presupuesto de hasta 40 mil pesos a la compañía que programe temporadas entre octubre de 2019 y marzo de 2020 en espacios como el Teatro Alarife Martín Casillas, la Casa de la Cultura Jalisciense y el Foro de Arte y Cultura en la zona metropolitana, así como el Teatro Rosas Moreno en Lagos de Moreno y Espacios en Chapala, Ajijic, Atequiza e Ex-Laguacán de los Membrillos. Por otra parte, se encuentra la convocatoria de Habitar la Escena, en la que compañías de diversas disciplinas deberán unirse para presentar un proyecto integral de programación anual, tanto artística como de vinculación, para el Teatro Alarife Martín Casillas. Para esto se entregará un estímulo de hasta 800 mil pesos. Habla la Secretaría de Cultura del Estado, Giovanna Yaspersen. Estamos seguros de que puede ser un punto de diferencia a cómo lo hemos hecho convencionalmente, en el que si vamos a hablar de comunidad desde la cultura y las artes, comencemos por hacer una comunidad muchísimo más sólida entre nosotros mismos, en la que podamos dar solución a los problemas que hemos tenido históricamente, o bien a las necesidades que ya tenemos identificadas en el gremio, o en nuestros espacios, o en los contextos inmediatos y las personas que estamos invitando al consumo de nuestros espacios escénicos. Ambas convocatorias están disponibles en la Plataforma de Cultura Jalisco. La de programación de espacios cierra el próximo 30 de agosto, mientras que Habitar la Escena estará disponible hasta el mes de octubre. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Alicia Presa.